¿Qué es la creación de la Sexta? Organizamos como unas conexiones entre ella y esos proyectos para poder que la gente no solo entendiera que la Sexta es un recorrido lineal, sino que a la Sexta también se llega transversalmente. Entonces de ahí nacieron esos eventos, esos cinco eventos que nosotros hicimos a lo largo de la avenida. La idea en el plan urbano en general es que a la Sexta uno llegue, pero a la Sexta uno no llegue por un punto y salga por otro, sino que pueda salir a través de muchas calles para conectarse con más piezas de ciudad. Esa es una obra completa por ahí de un año, año y medio, pero digamos que a lo largo de la vía, son andenes, las redes se van a reponer seguramente, ahí está el tiempo de una obra en las redes. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.